Cacturado en Hacerman Nuevo Valle, un hombre que asesinó a su esposa en Quinchía, porque esta le dijo que se quería divorciar. Hombre que lideró banda que secuestró al padre de un exalcalde de Pereira, fue capturado en Cartago, tiene una condena de 26 años de cárcel. 11 kilos de marihuana creepy que iban camuflados en congeladores, como encomienda, fueron incautados en La Romelia El Pollo. Menor de 16 años en Medio de Nariña, asesinó con arma blanca a alias Tarzán en Calarcá. Bandas delincuenciales en Pereira estarían utilizando a ciudadanos venezolanos para tráfico de drogas, trata de personas y prostitución infantil. 285 personas han sido capturadas en el área metropolitana de Pereira por tráfico de drogas durante este 2018. Con éxito y gran participación de la dirigencia política y gremial de Pereira y Dos Quebradas, se celebró el foro regional de movilidad. En Deportes Espere nuestra emisión de hoy, los detalles de cómo se va a disputar los juegos interempresariales que organiza con Familiar Riseralda y que reúne a las empresas más importantes de la región. Y en la zona rosa Artistas del eje cafetero triunfan en el extranjero al final de la emisión en la zona rosa.